hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo esta vez les vengo a presentar el proceso del paso a paso de cómo va a ser la preparación de mi uña natural así como la aplicación del tip limado aplicación de producto y todo el paso a paso el día de hoy voy a estar enfocándome un poquito también en hacer una limpieza profunda o una manicura en seco rusa como tal no porque yo nunca he tomado un curso en eso pero si una manicura en seca que me ayuda a la preparación de la uña natural una limpieza profunda me ayuda a asegurar cero levantamientos voy a estar utilizando estos bits estos son de la marca guapísima y las compré porque las puntas salieron más finitas y es lo que me ha agradado mucho miren estas puntas son me costaron 150 esta cajita y son de la marca guapísima vamos a iniciar el proceso y aquí vamos chicas vamos a iniciar chicas limpiando nuestras uñas o estoy utilizando el desinfectante de la marca fantasy names y vamos a limpiar voy a estar haciendo la preparación o iniciando la preparación utilizando esta puntita de la que les acabo de mostrar esto me va a ayudar en revoluciones bajas a empujar o levantar el exceso de perigio y cutícula como les digo yo nunca he tomado un curso enfocado en sí de la manicura por eso no la considero una manicura rusa como tal pero si es una limpieza profunda ayudándome de los bits de manicura ruso próximamente voy a estar tomando un curso de manicura rusa se los voy a estar mostrando cuando lo vaya haciendo eso es todo lo que desprendió nuestra puntita vamos a eliminar el exceso de polvo y voy a ayudarme ahora de otra misma de esta misma cajita pero la que es un poquito cilíndrica está la vamos a utilizar de la misma manera en que utilice el anterior está yo siento que me ayuda a empujar el borde completamente esto como tal no hacen un desgaste en la uña natural porque aparte de que no lo utilizamos a revoluciones muy altas es solamente superficial lo que sí nos ayuda es a limpiar toda la cama mundial de nuestra uña ese sería el paso que yo hago ese paso a mí se me hace primordial porque me ayuda sinceramente a evitar levantamientos prematuros siguiendo con la preparación de la uña vamos a abrir canales de adherencia y esto lo voy a hacer con la ayuda de un barrilito en grano fino vamos a pasar a mí me gusta esta manera y yo así lo enseño primero les digo que pasemos en una forma de arco por la zona de cutícula que para asegurar de que esta zona está completamente limada o están abiertos los canales de adherencia chicas porque una parte importante de eso viene siendo esto que hagamos un buen trabajo no se trata de estar dando y dándole a la uña natural y desgastando simplemente es eso quitar la grasa o el brillo natural de nuestra uña como en este caso aquí ya están los canales de adherencia abiertos y aquí no eso es simplemente el proceso no hay que confundir y decir que vamos a desgastar las uñas solamente es eso chicas es muy importante hacerlo de esta manera ahora chicas vamos a hacer la selección de los tips les voy a dar un pequeño ejemplo de cuál sería el tipo correcto y cuál no aquí tengo un número de tips y al medirlo abarca completamente los lados de nuestro tip estaría ajustarlo un poquito nada más limarlo de las zonas de las pestañitas y ajustarlo al ancho de nuestra uñas pero en este caso yo no lo recomiendo porque yo siento que el largo de nuestra uña no coincide con el mismo ancho de nuestro tip en este caso quedaría una estructura pues no quedaría completa de lado a lado una estructura este número yo yo creo y lo veo que no es el correcto yo lo que les sugiero siempre es que busquemos el número siguiente que aunque nosotros al medirlo nos demos cuenta que está un poquito grande es mejor tomarlo más grande y ajustarlo pero darnos cuenta de que si sigue el mismo ancho de nuestra uña natural todo el tip o sea este tips y coincide pero simplemente está un poquito grande de aquí y vamos a hacer este movimiento nada más vamos a limar aquí los excesos de pestañas de manera recta para que coincida y embone perfectamente en nuestros en nuestros encastres y cubra perfectamente todo el hiponiquio o el borde libre de nuestra uña si ya lo volvemos a medir ahí está completamente en el borde libre coincide perfectamente y este sería el proceso de saber utilizar el tip correcto nos va a asegurar a que nuestra estructura va a quedar súper bien bonita y bien hecha ponemos un poquito de resina y aplicamos el tip con un ángulo de 45 grados levantamos y sujetamos más o menos unos 5 segundos depende el tiempo de pegado de su resina en este caso yo estoy utilizando la resina de fantasy nails y esta resina pega muy rápido ya está pegado así nos tiene que quedar un tip chicas sin ninguna burbujita o que se noten que no haya pegado en algún lado a nuestro tipo así tiene que quedar porque recuerden que es muy importante no sólo pegar el tip sino que simplemente evitar levantamientos filtraciones de agua por mala aplicación de producto y eso como consecuencia nos crea problemas de humedad y hongos yo en este caso voy a hacer una forma almon y yo siempre me ayudo para hacer unos cortes yo el corte imaginando unos puntos imaginarios siempre les recomiendo que el corte va de la tercera parte de los bordes antes de llegar a la zona de el borde libre yo hago esto cortamos recto y corto recto del otro lado así me ayudo solamente para limitar o formar perfectamente con la ayuda de una lima manual en este caso mi forma almon es muy fácil recuerden que la forma almon como por su nombre lo dice tiene que simular la forma de una almendra chicas entonces vamos a dar la forma vamos a dar la forma y así nos quedaría una forma almon en este caso voy a estar utilizando el cover almon de fantasy nails y lo voy a estar aplicando en todos los dedos a excepción del dedo anular donde voy a estar realizando un pequeño efecto que van a estar viendo a continuación estoy utilizando el mismo monómero de la marca fantasy nails y lo estoy haciendo este va a ser un vídeo medio largo porque está hecho en tiempo real de aplicación y manejo del producto porque ustedes me han pedido que les haga un vídeo más explícito de esta manera donde yo les demuestre el paso a paso de cuál es el proceso que yo hago para la realización de las uñas acrílicas en este caso voy a dejar un fragmento en tiempo real y lo demás lo van a ver en la cámara muy rápida limpiamos los laterales es muy importante que el proceso que nosotros hacemos es seguir guiando solamente nuestro acrílico y él como vieron se acomodó solito voy a agregar un poquito de más altura o grosor en la parte de cutícula la inclinación de nuestro dedo es una clave es clave para un buen sellado y evitar tocar nuestra piel el ángulo de inclinación siempre tiene que apuntar hacia abajo el dedo para que la gravedad haga que nuestro producto nunca toque piel y miren aplicación perfecta de producto aquí voy a estar realizando un efecto que ya han visto anteriormente en este canal pero me miramos una idea y nos gustó y aunque sea un poco repetitivo pues vamos a estar haciendo un efecto acuarela voy a estar agregando una capita de acrílico blanco inicialmente en toda la base de nuestra uña tanto tip como uña natural es una capa muy delgada es como si estuviéramos esmaltando nuestra uña con con blanco pero solamente lo que queremos es hacer como un lienzo o una base blanca que nos permita que nuestros acrílicos que vamos a estar utilizando pigmenten o hagan pues si pigmenten de una mejor manera en un fondo totalmente blanco entonces voy a limpiar muy importante que nunca toque piel y si en ese caso toca como aquí limpiar ya que nuestra base esté estoy soplando porque estoy trabajando en tiempo real y quiero que se que un poquito para empezar a agregar tonalidades de acrílico y difuminando a toques con una un pincel un poco húmedo voy a hacer esta este efecto chicas que es como una acuarela o un lienzo ir pintando e ir haciendo una base que se vea como difuminada en diferentes tipos de tonos de colores en este caso yo le voy a agregar azul rosa le voy a agregar amarillo y un poquito de verde entonces como les digo vamos a ir intercalando los tonos en este caso yo voy a estar utilizando amarillo verde rosa y azul y así va a ser el proceso como les digo de irlo haciendo a toquecito simplemente cubriendo perfectamente toda la base de nuestra uña intercalando los tonos y haciendo una mezcla que como yo muchas veces le he dicho no es un proceso de que tengamos que llegar a seguir sino que simplemente es imaginar y crear y difuminar los tonos de una manera en que se vean más o menos así chicas voy a agregar un poquito o voy a intensificar un poquito más ciertos tonos que están un poquito perdidos como este rosita voy a agregar un poquito así y como les digo que no es un proceso que tengamos que seguir en sí simplemente seguir llevando un sin ningún tipo de patrón y procedemos simplemente chicas a encapsular con acrílico cristal nuestro efecto es simple y sencillo pero yo estuve viendo más o menos un efecto que en sí yo no sabía cómo hacerlo pero me puse a pensar y buscar la manera en hacerlo a la manera en que yo pudiera y pues algo así voy a estar creando y te van a estar viendo posteriormente lo que voy a estar haciendo encapsulamos yo utilizo acrílicos monómero de fantasínez hay es un punto que no les he platicado que estoy utilizando un nuevo monómero de fantasínez es un monómero que le llamaron premium porque tiene un secado más intermedio anteriormente fantasínez y tenía un monómero blanco que de tapa blanca que era universal y tenía el monómero de etapa rosa que era el normal el de secado pues es rápido realmente en fantasí fantasía acaba de sacar un nuevo monómero diseñado o el perfeccionado para un secado medio yo en este caso lo estoy utilizando es el mismo envase simplemente que ahora la tapadera la trae en tono lila creo que este monómero 8 onzas anteriormente valía 100 pesos ahora 8 onzas de este modelo premium que es este chicas este es el modelo premium está costando 120 pesos pero tenía un descuento del 25% de descuento y estaba costando el 95 pero así lo van a ubicar ahora tapadera morada y realmente es calidad wow me ha dejado impactado porque me deja hacer como ustedes están viendo en este caso el trabajo en tiempo real que estoy realizando están viendo cuál ha sido el proceso que he estado de cómo manejo el acrílico el secado y que me deja perfeccionar y acomodar perfectamente el acrílico a como yo lo quiera es un punto importante es un tip para ustedes que espero que les funcione y lo tomen en cuenta chicas y pues aquí estoy continuando con el diseño un poco más rápido para que vean y no se pierdan absolutamente nada de esto lo otro lo estuve grabando así es un vídeo largo se los aclaró es un vídeo largo porque lo estuve grabando en el momento también con el audio porque es más precisar una explicación así espero que lo entiendan y lo capten de una mejor manera es un vídeo largo pero vale la pena verlo la verdad los invito a que se queden y ya saben que si les gustan del en la manita arriba del en like déjenme en su comentario y díganme de dónde me ven y si les gustan mis vídeos y son nuevas suscríbanse en aquí en la campanita notificaciones para que estén atentas de lo que grabo día con día hoy voy a grabar otro vídeo para ustedes para estarles trayendo cosas nuevas así que espero que estén súper atentas al canal y ya saben que me dejen su manita arriba me dejen es muy pronto y ya saben que si nos hagan un vídeo sin ver el vídeo no si Gracias. Gracias. Ahorita lo van a estar viendo, es un efecto luminaria y solamente me va a perlar mi superficie, es lo que voy a estar haciendo en esta uñita. Aquí a continuación, después de que mi base ya está en tono mate, voy a estar utilizando gel painting, en este caso gel painting negro, también es fantasy. Y voy a estar haciendo como un efecto de contorno por la orilla, no tiene que ser derecho, tiene que ser como te de la ganita, que no esté tan grueso para que el gel painting alcance a secar chicas. Y posteriormente de secar, le vamos a aplicar un efecto espejo, en este caso es este, no tiene marca, es un efecto espejo cualquiera. Y vamos a delinear solamente con gel glam chicas la orillita nude y metemos a curar eso, no lo grabé yo creo. Y ya limpiamos después con una gasita y acetono, lo que quieran y ya el efecto que no se pegó donde no tenía que ir, o sea el que pusiste y se pegó en la uña, lo vamos a quitar con la gasita, pero es importante cubrir antes de eso con gel. Como yo quería que mi superficie quedara nude y solamente el brillito dorado, el efecto dorado quedara brilloso, pues solamente contorné con gel glam esa parte y ya lo demás me quedó nude. Aquí estoy aplicando con gel crystal glue de fantasy para cristales, un pedazo con chitanacar, estoy aplicando un digest y ahí no sé, es como garabato y medio que está muy de moda chicas, la estuve comprando yo en Culiacán y está muy de moda, todas estas decoraciones tan locas, tan abstractas, con diseños tan locos, pero pues estamos en tendencia. Y este es el resultado chicas, espero que les guste, como les dije, si les gustó déjenme en su comentario la manita arriba, pero muy importante su comentario, porque me encanta ver cómo me están interactuando conmigo y yo con ustedes. Saludos para todas y bendiciones, se me cuidan. Les dejo los links de mis redes sociales si no están suscritas para que corran a suscribirse. Bye bye chicas, se me cuidan y bendiciones para todas. Nos vemos muy, 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 muy pronto. Ay miren qué hermosura. Las amén. Y como saben, gratis. Bye.